Están todas embelesadas alrededor de él, pero él nos ha dicho que le hacemos perder la noción del tiempo, así que hay un punto ahí y es bueno. Ahora nos toca la imagen de Castiel que estaba ahí en un cartel, es un cartel del concierto de Castiel, es dentro de un mes y aquí lo tenemos, básicamente yo creo que todas las imágenes las podemos conseguir, aunque dice que la ruta de, bueno, que es la imagen de Prilla, porque es una de las rutas, dice que hay que ser ruta de Prilla para conseguirla, yo la he conseguido y siendo ruta de Castiel, de Ryan y de Ian, así que si la hacéis bien podéis conseguirlas todas a no ser que haya un complot para que no, tal. Y si os fijáis en este cartel, aquí abajo de todo está el signo de Corazón de Melon, el signo del Dardia y parece The Moonlight Lovers ahí abajo. Y bueno, no pensaba que llegaría tan lejos, se me hace muy extraño no ver a Lisandro en el cartel, era un cantante del grupo en la época del instituto, compartimos algo excepcional, fue mi primer y único amor. Incluso si he tenido otras relaciones, nunca ha sido tan fuerte como la que vivimos, de alguna forma me habría gustado guardar el contacto. De todas formas, creo que Rosalda y yo deberíamos ir al concierto, se lo propondré esta noche. Pues nada, vamos a ello, vamos a conocer nuestra habitación. ¡Oh! Mira quién tenemos aquí. Cuyo, has vuelto a la ciudad. Melody, no me esperaba encontrarte aquí. Ya veis que ha cambiado, solo que la ropa es más o menos a su línea, formada, bonita. Ah, eh, así es, yo nunca me fui. Bueno, Melody nunca me ha caído muy allá, pero bueno. Básicamente porque si eres ruta Nazaniel, te ve como un demonio con cuernos, con rabo y escupiendo azufre, básicamente. Pero bueno, puedes ser amable cuando quieres, pero yo tengo una norma con Melody. Si eres ruta de ir Ryan, llevarse mal con Melody. Bueno, esa es mi forma de hacer las cosas, a lo mejor a vosotros, no. Básicamente porque yo creo que a todas las tías del curso de arte moderno les gustan Ryan, básicamente. Así que bueno, si queréis llevaros bien con ella, sois libres de llevaros bien con ella. Yo no le voy a contestar bien, en este caso. Yo voy a hacerlo como lo he hecho yo sola. Así que a ver si encuentra a Melody, porque la acabo de perder. Ah, aquí está. Os voy a decir. No has cambiado nada, esa es roja. Melody, podemos volver a formar el mismo grupo con toda la gente. Esa es verde. Pues bueno, yo le voy a dar a la roja, vosotros queréis darle a la verde. No has cambiado nada. Sí, algo sí. Sin embargo, yo te he reconocido inmediatamente. ¿Qué haces aquí? He vuelto para estudiar arte moderno y contemporáneo. Con el señor Saidi, soy su asistente este año. Le ayudo a organizar todos los acontecimientos relacionados con la carrera. Ah, de acuerdo. Es la primera vez que eligen un asistente de entre los estudiantes. Pues ya veis, es una de vuestras rivales, básicamente. Pues, es una gran responsabilidad, es verde. Vaya, eres delegada de nuevo, es genial. Esa es roja. Así que yo voy a darle a la roja. Yo voy a seguir en mi línea. Vaya, eres delegada de nuevo, es genial. Ya no estamos en el instituto. Estoy aquí para ayudar con la organización de los proyectos de los estudiantes. Además, se reflejará mi expediente de alguna forma. Ya tengo un pie en la profesión. Como no, buscando puntos. ¿No? ¿Y sabes algo de Nathaniel? ¿Sigue aquí? Sí, sí, está aquí. Pero no sé nada de él, no me interesa. Uh. Con lo interesada y obsesionada que estabas en el instituto de él. ¿De veras? ¿Qué ocurrió? Recuerdo que te interesaba bastante el instituto. Esa es roja. ¿De veras? Yo tampoco sé nada. Me pregunto qué habrá sido de él. Esa es neutra. Pues... Bueno, a ver. Podemos darle todo el rato roja. Pero... Tengo ganas de darle a la roja. ¿De veras? ¿De veras? ¿Qué ocurrió? Recuerdo que te interesaba bastante el instituto. Nada de eso. Solo es que teníamos que trabajar mucho juntos. Ya que nosotros éramos delegados. Pero no tardé en darme cuenta de cómo era real. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no te interesaba? Estabas obsesionada con él. ¿Cómo que nada de eso, tía? Ay, me cago en la leche. Que mentira más gorda. Acaba de decir. Solo porque éramos delegados no me interesaba. Era porque trabajábamos mucho tiempo juntos. Estabas obsesionadas con él. Y él te estaba diciendo todo el rato que no. Ay, Dios mío. Si casi nos matas. En la ruta de Nathaniel. Madre mía, nos llamaste hasta traidoras. Ay, esta mujer me pone de los nervios. Así, eso no es lo que... Eso no es lo que... Eso está mal escrito. Eso no es el recuerdo que yo tengo. Ah, no, si estoy bien. Eso que yo estoy ahora alterada y lo leo mal. Así, ese no es el recuerdo que yo tengo, ni mucho menos. Sí, prefiero a las personas que se interesan más por su futuro que por las fiestas de estudiantes en los bares. Ah, esto... No debemos estar hablando del mismo rato. No lo dudes, hablemos del mismo. Ya lo verás. Bueno, tengo que irme... Ra... Esto... El señor Zaidy me espera para finalizar las matrículas. Le iba a llamar Ryan por su nombre de pilamede por el nombre del profesor. Ya veis. Uy, Melody. Bueno, a ver. La verde se espera. Esta noche Rosalde y yo vamos a tomar algo en el pub de campus para recordar viejos tiempos. ¿Quieres venir? Y terminar la conversación es neutra. A ver. Podemos darle a la verde e invitarla. Y meternos un poquito más con ella. Y a lo mejor sabemos un poco más de información sobre Nazania. O no invitarla. Y pasarnos los chas y pirulis sin ninguna confrontación ni nada por el estilo. En este caso yo voy a terminar la conversación. La bruja de Nazania creo que lo había invitado para más cosas. Pero la verdad. Terminamos la conversación. Yo en mi caso. Que es neutra. La otra era verde. Así que vamos a conocer nuestra residencia. Aquí está el comedor. Vamos a la residencia. Este es el edificio de las habitaciones. Hay una zona para los chicos y otra para las chicas. Y no podemos mezclar. Nos creí que una vez en la universidad este tipo de reglamento cesaría. Aparentemente no. Cuando lo pienso. El campo es realmente inmenso. No debo estar muy lejos de mi habitación. Hay un ascensor. Vamos a ver. Igualdad. Estaba pensando ahora. Bueno. Vamos a ver quién es nuestra compañera de habitación. Debe de ser por aquí. Habitación 719. Bueno. Mi compañera de habitación quizá no haya llegado aún. En el mismo momento he oído una voz femenina colgarse por la puerta entreabierta. Sí. No. Pero esto es minúsculo. Esto no es para dos. Ah. Parece que sí. Espero que sea una novata que abandonará los estudios a mitad de año. Va a sentirse decepcionada. Así que el otro lado del armario también será para mí. No sé cómo se supone que tengo que hacer para meter mis cosas dentro. Bueno. Vamos. Vamos a pasar un año juntas en la misma habitación. Así que es momento de causar buena impresión. Esa chica. No. Habías dicho que vendrías. Está el teléfono. Aún no me ha visto. Quizá tengo tiempo para escaparme y suplicarle al responsable administrativo que me encuentre un armario en algún lugar de la universidad. No. No hay sitio. Todo igual. Yo. Bueno. Déjalo. Sí. El mes que viene. Información de Yaren. Sí. Besos. ¿Pero qué? ¿Tú? ¿En serio? Sí. Eso parece. Somos más de tres mil en el campo. Si tenías que tocarlos juntas. ¿Qué se le va a hacer, mujer? ¿Qué se le va a hacer? Yo no puedo hacer nada. No se puede hacer nada. Vas a tener que aguantarme y yo voy a tener que aguantarte a ti. Así que. Amo ello. A ver. Irónico, ¿verdad? Eso es neutra. De todas formas, no tenemos elección. Podemos empezar de cero, ¿no? Esa roja como una casa. Ya veis como es Yaren. Se va a mandar a la mierda. Bueno. Yo voy a seguir contestando. Aunque bueno. ¿Qué contestaría yo aquí? Es que me da igual, la verdad. Llevarme bien o mal con ella. Es la compañera de habitación. Deberíamos intentar, por lo menos, más o menos, llevarme bien con ella. Irónico, ¿verdad? Esa es neutra. La otra es roja. Vamos a darle a neutra. Irónico, ¿verdad? Tú lo has dicho. Bueno, no tenemos elección. Así que. Así que. Tendremos que regalarnoslas. Bueno. Te dejo instalarte. A ver. Ya has elegido tu cama. Esa es roja. Imagino que mi lugar es en el que no están espartidas todas tus cosas. Esa es la neutra. No voy a. Viendo lo que dice la de abajo, no voy a preguntarle a la roja. Así que vamos con la neutra. Imagino que mi lugar es en el que no están espartidas todas tus cosas. Pareces una chica del Perspicaz. Tenemos eso en común. Qué divertida. Sí. Qué divertida. Qué cara más dura tiene. Ay, a ver. La roja. Bueno, ya que estamos en esta situación, hagamos todo lo posible porque vaya a lo mejor posible. ¿Cómo te llamas? Esa es la roja. La neutra. Piensa lo que quieras. Me voy a colocar en el celular. No tenemos por qué hablar. A mí me parece muy extraño que la neutra sea la A y la B sea la roja. En este caso le voy a contestar la B. Bueno, ya que estamos en esta situación, hagamos todo lo posible porque vaya a lo mejor posible. ¿Cómo te llamas? Baja a menos 15. ¿Cómo me llamo? ¿Quieres que nos demos la mano antes de entrar en clase y que te prestes mis barbies? Vete a tomar pulsante. Belén. Belén. ¡Yelen! ¿Pero qué he dicho ahora? Ya. Es que, ¿qué has dicho? No has dicho nada. En realidad no has hablado normal. Pero la tipa esta no para de... ¡Ah! Ay. Esto es... ¿Pero qué he dicho ahora? Me voy mientras te instalas. No tengo fuerzas para ver cómo invades mi espacio. Invadir todo es su espacio. ¿Y qué es el mío? ¿El mío qué es? La esquinita de esa que hay un bicho al lado. De todas formas, tenemos todo el año para cambiarnos de ropa y de compra. ¿Esto sí? ¿Esto sí? Sería mi ironía y para responder a tu pregunta, soy Yelen. Y sí, esta parte de la habitación me pertenece a su piel. Sí, respétala. Yo soy Cuyo. No te lo había preguntado. Lo contrario me habría sorprendido. Por lo menos soy educada. Se ha ido dando un portazo. Bueno, no debo desanimarme. El primer día de universidad ni siquiera he empezado. Ya. Ni siquiera he empezado. Voy a cambiarme antes de ir a la cafetería para dar una buena impresión desde el primer momento. Pues vamos allá. Vamos a quitarnos la ropita. La ropita. A ver si conseguimos llegar, la verdad. Por lo menos. Ya está. Pues ahora. Primer conjunto. Y bueno, el regalo del ADE. Ah, vale. No, 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 no. Aún no es el regalo del ADE. He puesto rumbo a la cafetería sin demorarme más después de esto. Vamos a ver si puedo conseguir que me den el trabajo. A ver. Esta tarde tendré tiempo. Vamos a ir. Ahora tenemos que ir a la cafetería. A la cafetería donde el campus. A la cafetería donde vamos a trabajar. Básicamente la que nos dijo Ryan. He atravesado la puerta del campus bajo un sol radiante. La facultad parece agradable. Aún no me he acostumbrado al lugar, pero creo que lo haré rápidamente. Ahora rumbo a la cafetería. ¿Voy vamos a la cafetería? Ya no debe de estar lejos. Se trata de la cafetería a la que vimos de vez en cuando en la época del instituto. Un trabajo de estudiante. Es la primera vez que lo hago. Y aquí la tenemos. Ha cambiado bastante la verdad. Ya está. Ya he llegado. Es raro volver aquí después de tantos años. Hasta ahora estaba descubriendo el campus que no conocía. Pero aquí... Aquí es diferente. Solíamos vernos aquí a menudo. La cafetería ha cambiado y ya no se llama igual. Ahora es el Cosi y Bear Café. La reunión es tomando algo junto a Rosalda, Alexa y Siri, Violeta, Prilla y los demás. Me vuelven muchas imágenes a la cabeza. Una ola de emociones me inunda el corazón. Mi visión está nublada. Ahora lo recuerdo. Fue durísimo dejar esta ciudad. Y ahora tengo la impresión de ser una extraña. He sacado la cabeza para recuperar el sentido. He sacudido la cabeza... He sacado la cabeza... ¡Po! He sacudido la cabeza para recuperar el sentido. No es el momento, Kuyo. No vas a ponerte a llorar a las puertas de tu posible futuro trabajo. Recupera la confortura. Me he forzado a respirar con tranquilidad. He respirado profundamente. Vamos a... Vamos, tenemos que entrar. A ver qué pasa. El interior de la cafetería. Y aquí tenemos a otra ruta. ¡Yu! Hola, bienvenida. Hola. ¿Quieres sentarte? ¿Te pongo algo? Gracias, pero estoy aquí por el puesto de camarera. Me gustaría dejar mi candidatura. Oh, muy bien. Eres la primera en solicitarlo. Por ese lado, tengo suerte. Te voy a realizar algunas preguntas para ver si correspondes al perfil que estamos buscando. Está bien. De repente no he preparado nada. He sacado... Ha sacado dos sillas y me ha hecho una señal invitándome a sentarme. ¿Ya has trabajado en una cafetería o en un bar? Pues eso, vamos a conseguir también la imagen de Yu. Sí, claro, es roja. No, realmente, pero aprendo rápido. Esa es verde. Esto... Hacía la comida y ponía la mesa en mi casa. Esa es neutra. Sí, claro, es roja porque al fin y al cabo le estás mintiendo. Neutra. La neutra es graciosa porque el único que lo has hecho es en casa. Así que lo mejor en este caso es ser sincero. La verde es... No, realmente, pero aprendo rápido. Me alegra que seas honesta. Ya verás que es bastante fácil. Yu es como... Kenzin. Sube bastante rápido. Dependiendo de lo que le digas. Estoy deseando verlo. ¿Cuál es tu principal cualidad? Neutra. La amabilidad. Roja. Soy muy servicial. Verde. Mi humor. Y es para la imagen. Todas son para la imagen. Todas las verdes. Es que tenéis que darle bien. Mi humor. Ese es el verde. ¿De veras? Es más fácil para crear enlaces con la clientela. Es la mejor manera de crear fidelidad. Uff. Parece que está de ahí. No sé. ¿Qué es un macchiato? Pues... Imagino que es un tipo de café. Esa es neutra. Sí. El macchiato es un tipo de café. Y... Chocolate con leche con trozos de avellana. Y una nube de leche. Eso no es un macchiato. Eso es un chocolate... Tal cual eso. Así que esa es roja. Imagino que un tipo de... Café con leche para hipsters. Esa es... La verde. Y sí, es la verde. Es un tipo de café con leche para hipsters. Efectivamente. Es una definición mucho mejor. Creo que voy a cambiar el nombre de la carta. ¿Vale? Ah, pues no. Bueno. Me refiero... Es un café normal con leche. Para la gente que no le gusta solo café. Efectivamente... Bueno, eso. Bajo el efecto del estrés. Estoy diciendo bastantes tonterías. Menos mal que tiene sentido del humor. Un pequeño consejo. Conformete con llamarlo macchiato delante de la cena. Ah, sí. No lo olvidaré. Tengo una pregunta más. Bueno, es más bien un enigma. Está bien. Complete esta serie de palabras. Espreso, sobremesa, sacarina, nata. Y... El acertijo y la solución del acertijo es... Taza. Esa es la verde. Café es neutra, sombrilla roja. Así que la buena es taza. Un expreso con sobremesa, sacarina y nata. Yo tampoco lo que hice la primera vez. ¿Vale? Taza. Muy bien. Efecto. Cada palabra que hay detrás empieza por la última silva de la palabra anterior. Ah, pues no me había fijado. Solo era una simple adivinanza para poner a prueba tu lógica. Uf, me he librado por un pelo. Voy a aceptar tu candidatura, pero desafortunadamente la jefa no está aquí ahora. Tendrás que volver después. Sí, claro. No hay problema. Bueno, ¿quieres tomar algo? No hay nadie. Yo iba a tomarme un descanso. Perfecto. La verde es... Sí, con mucho gusto. La roja es... Eres muy amable, pero lamentablemente tengo que hacer otras cosas. Y para ganar la imagen de un anuncio. Pero bueno, vamos a tomarnos algo con él gustosamente. Sí, con mucho gusto. ¿Qué quieres? Una limonada es neutra. Un vodka Red Bull es roja. ¿Y un café? Es... La buena. La verde para la imagen. Así que vamos a tomarnos un café. Yo tomaré lo mismo. Te dejo tomar asiento fuera. Bueno. He atravesado la puerta de la cafetería y el sol me ha calentado la piel. La terraza estaba casi vacía. Voy a poder elegir la mejor mesa. Aquí tienes, señorita. Gracias, ni siquiera me he presentado. Me llamo Cuyo. Encantado Cuyo. Yo me llamo Iun. Dime Cuyo, nunca te había visto antes. Y aquí nos conocemos todos. Imagino que has llegado hace poco. Ya veis que está subiendo... Subiendo. 30%. Suerte que hay pocos diálogos con Iun. Después será todo subir con Ryan y darle a este neutras. Muy bien, Sherlock. Esa es la roja. Esa es la verde. La... Neutra es... No, exactamente. Muy bien, Sherlock. Esa es verde. Me encantan las adivinanzas. ¿Qué te trae a nuestra pequeña ciudad? Vengo para hacer mi último año en la Facultad de Historia y Arte Moderno y Contemporáneo. Pero hace unos años estuve en el Instituto de Stuart Morris, justo al lado de este café. Entonces conoces la ciudad mejor que yo, porque yo he llegado hace muy poco. ¿De veras? Sí, pero ya la conoceré. Yo conozco un poco la ciudad, al menos en la época en la que estaba en el instituto. Pero no conocía toda la parte del campus junto a la universidad. Me da la impresión de que muchas cosas han cambiado. Viendo que la conoces, imagino que tienes ya tus lugares favoritos, amigos... Y un chico. Ya se va a lo personal de este chico. Bueno, tengo algunos amigos del instituto que han seguido viviendo aquí. Sí, pero he llegado esta mañana. Esa es verde. Es una pregunta algo personal. Esa es roja y baja. Claro. Él no lo pregunta de esa manera, solo que es una forma de hablar de Yung. No lo ha hecho aposta. Bueno, tengo algún... Así que vamos a darle a la verde. Para conseguir la imagen. Bueno, tengo algunos amigos del instituto que han seguido viviendo aquí. Sí, pero he llegado esta mañana. Ah, vaya. Así que acabas de llegar realmente. Bueno, me haces por comentario. Pues... Para hacerte visitar la ciudad. No hablaba de... Ha empezado a sonrojarse. Es muy mono, Yung. Nos hemos mirado durante un instante sin decir nada. Después... Los dos hemos estado en una carcajada. El día no empieza tan mal. Y aquí está. Haciendo ser interesante, Yung con nos atraso. Bueno. La verdad, Yung es bastante mono. Tengo que volver al trabajo. He sobrepasado un poco mi tiempo de descanso. En todo caso, gracias. Dejo mi candidatura. Cuento contigo. Y yo cuento contigo para volver durante la semana. Clemens estará aquí. ¿Clemens? Sí, es la jefa del café. Y vaya jefa. ¡Oh, oh! ¡Oh, muy bien! Gracias por todo, Yung. Perfecto. Yo pude ir a reunirme con Rosa en el barco. Pues vamos a ello. A ver si conseguimos encontrar el barco. Vamos a la entrada del parque. Es verdad. Tenemos que ir a la entrada del parque. Para conseguir el regalo del hada. La tía te lo da después de la entrevista con Yung. En lugar de ir por el callejón, Elisi irá a la entrada del parque y luego al parque. Y después, entrar y volver a salir por el rato. Y vamos a ello. Vamos a buscarla. Entrar, salir, entrar, salir. Espero que no me haya fastidiado tener que ir al regalo. Hola. Ah, ahí está. Mi querida sobrina. Tita, es la primera vez que te encuentro en el parque. ¿Qué haces aquí? Hace tanto desde los días que vine. Este lugar me vuelve nostálgica. Es como en la universidad. Es como en la universidad. Me encantaba. ¿Estudiaste en Terus Academy? No, pero se le parecía mucho. En aquella época nos gustaba faltar a clase para ir a festivales a tumbarnos en el barro y dejarnos llevar por la música. Ah, pues esto. ¿Pero de qué me está hablando? Pero ahora que lo pienso. Es que esta mujer tiene una manera de vestirse acojonante. Tienes razón. Voy a volver a casa para hacerme un zumo de naranja china. ¡Hala! Vamos a ponernos lo que nos ha dado. ¿Qué es esto? No, no. Esto. Fuera. Esto nos ha dado. Bueno, después lo quito. Para este episodio lo voy a dejar puesto porque nos lo han dejado. Nos lo han dado ahora. Así que vamos a ello. Vamos a volver al campus. Me he equivocado de botón. Ahí. Bueno, al final has podido encontrar la sala de las matrículas. Sí, genial. Gracias otra vez. Voy a ver mi habitación. Encontrando al encantador responsable de administrativo. Sí, yo también he tenido la increíble suerte de conocerme. Me ha preguntado si no preferiría un ataúd. Ese hombre es un auténtico cielo. Claro, el sarcasmo para Chani es como un halago, básicamente. Y con Chani siempre voy a poner verde a todo porque me encanta a esta chica. Ya he visto ahora. Así que voy a buscarla. Pero creo que es la segunda opción. Ah, pues. Sí, sí, es la segunda. Por mi parte, yo habría preferido un ataúd para... Puedes creerme. Esa es verde. Yo creo... Hay gente que no le gusta a Chani. No sé por qué. Será que hay cosas de su humor y su forma de ser que no le puede gustar a la gente. Es normal. No todo el mundo le puede gustar. A mí me encanta. No te preocupes. No se comporta así solo contigo. Está bien siendo así como todo el mundo. Esa es roja. Yo le voy a dar a la verde. Por mi parte, yo habría preferido un halago. Puedes creerme. ¿Tan pequeñas son las habitaciones? No, pero fíjate que ya he encontrado a mi compañera. Ah, sí, de veras. La encantadora Yellen. No me suena. He interrumpido vuestra conversación en los pasillos hoy. Oh, ella. ¿Cómo te envidio? ¿A que sí? Sé que el responsable administrativo no parece amable a primera vista. Pero quizás puedas negociar con él algún cambio de habitación. ¿Tú crees? Nunca se sabe. Con un poco de suerte, quizás algún estudiante no se haya presentado la inscripción. O quizás un virus haya enfrentado mortalmente a una parte del campo. Si hayan tenido que evacuar a los estudiantes antes de que se transformasen en zombies. Esta mujer me encanta. La primera suposición me parece más realista. Nunca hay que subestimar el ataque de un zombie. Nunca. Que duda esté en lo cierto. En cualquier caso no deberías entretenerte. No olvides que tenemos una reunión en la recepción en unas horas. Una reunión de bienvenidas y me había olvidado completamente. Viendo tu cara, creo que he hecho bien el recordártelo. Gracias Shiny, seguro que seguiré tu consejo. Nos vemos en un rato para la reunión. Allí estaré. A ver. Voy a ver a una amiga para ir a tomar algo en el bar del campus esta noche. ¿Quieres venir? A mí me encantaría que viniese Shiny, la verdad. Es verde. Esa. Te dejo ir a tu habitación. Espero que tengas más suerte que yo. Esa es neutra. Yo claramente la voy a invitar. Voy a darle a la verde. En vez de a la neutra. Voy a ver a una amiga para ir a tomar algo en el bar del campus esta noche. ¿Quieres venir? A decir verdad. Me vendría muy bien. Tengo la impresión de que este día ha durado un año entero. Te confirmo en la reunión de bienvenida. Genial. Bueno, no voy a ir a cambiarme ahora mismo. Si no, quizás me pierda la reunión de bienvenida. Tengo que encontrar ese condenado responsable administrativo. Pues estará por aquí. A lo mejor en algún lado. Aunque ya nos había dicho que no se podía cambiar. Aquí es donde se estaba ocupando de la matriculación hace un rato. Sin embargo, no parece estar aquí. No sé por qué me empeño. Estoy segura de que no consiguiera nada de antemano. Vaya, perdón. He debido a equivocarme de lugar. Se ha dispuesto a irse de nuevo. Y aquí tenemos... Al señor Morgan. Espera, que... Espera, quizás pueda ayudarme. Quizás puedas ayudarme. Parece que no soy el único en perderse. No, esto es realmente inmenso. ¿No te parece? Eso me tranquiliza. Me asustaba ser el único en parecer un idiota. Bueno, al menos ya somos dos. Así que necesitas ayuda. Sí, estoy buscando al responsable administrativo que se ocupaba esta mañana de las matrículas. ¿No lo habrás visto por casualidad? Ah, él. No, lo siento. Los días que lo he visto. Estaba llevando una montaña de carpetas. Y parecía estar buscando un lugar tranquilo donde dormir sin que nadie le viese. Parece realmente la descripción del responsable administrativo. Estaba murmurando palabras sobre Italia, de las vocaciones o no sé qué. Sí, es él. Ya solo me queda encontrarle. Morga Freeman. Vale, me encallo. Tú también pareces perdido. Esa es verde. Tengo que darme prisa. Voy a perderme la reunión. Muchas gracias. Esta creo que es neutra o... Creo que es neutra. Es que esta no está... Se olvidan de poner verde, neutra o roja. Pero bueno. O es neutra o es roja. Pero yo creo que era neutra. Porque la igual. Es neutra. Le ha dicho muchas gracias. Yo voy a darle a la verde. Tú también pareces perdido. Sí, estaba buscando las habitaciones. Sin embargo, un chico bastante simpático me ha dado unas indicaciones muy claras. Pero al parecer no he comprendido bien. Pero debe de ser el único edificio en el que no he entrado. El que está al final del patio. Eso es. Por cierto. Y por cierto, ahora que lo pienso. Me he acordado de donde me había cruzado el famoso responsable administrativo. Estaba dentro de la... Estaba entrando a la biblioteca. Oh, gracias. Con mucho gusto. Voy corriendo. He empezado a alejarme y después me he girado. Por cierto, me llamo Kuyo. Morgan. Me alegro de conocerle. Conocerte. Pues vamos a la biblioteca. La biblioteca es el lugar perfecto cuando se busca algo de calma, generalmente. Y bueno, ya vamos por 1990. Así que lo vamos a dejar por aquí. Y la segunda parte la traeremos después. Así que chicos, espero que lo estéis pasando bien. Si veo que se queda corto el video, pues lo seguiré. Así que o hasta el próximo capítulo o hasta dentro de un corte. Chao. Chao.